Nos trasladamos con nuestro compañero Alfredo Mendoza, porque él nos tiene detalles acerca de operativos contra la trata de personas, esto en Ciudad Real. Muy buenas tardes, Alfredo, adelante por favor, con los detalles. Así es, Eli, gracias y muy buena tarde. Amigo televidente, qué gusto saludarle a esta hora. En efecto, tenemos información importante relacionada a una serie de diligencias que está realizando el Ministerio Público en conjunto con oficiales de la Policía Nacional Civil. El objetivo es localizar a menores de edad que presuntamente están siendo maltratados o bien son objeto de la trata de personas. Hemos venido hacia la colonia Ciudad Real 1, esto en la zona 12 del municipio de Villanueva, en donde en Nacero Avenida exactamente se están allanando dos inmuebles. Ustedes pueden observar ahora en pantalla un negocio en donde se vende pollo frito y también funciona como tortillería. El mismo ya fue inspeccionado por peritos y fiscales del Ministerio Público, quienes recabaron todo tipo de indicio para de alguna manera contribuir a la investigación, la cual se han desarrollado tras una denuncia. Hay que mencionar que este operativo está a cargo de la Coordinadora contra la Explotación Laboral y de Trabajo Infantil, la denominada CICELTI, que es conformada tanto por personal del Ministerio Público como del Ministerio de Trabajo, la Secretaría también contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas y asimismo la Procuraduría General de la Nación. Esto es parte de los detalles que se han dado, son los inmuebles como indicábamos en un inicio, en primer plano podíamos observar el negocio de la tortillería y acá podemos observar el inmueble que es en donde viven las personas a cargo de este tipo de comercio. Acá pues en apariencia se encuentra una persona que está siendo explotada, sin embargo es un dato presuntivo, aún las autoridades competentes nos estarán dando a conocer los detalles posteriormente. Este es un negocio que funciona como tortillería y acá en este inmueble se ha encontrado a una persona, nos han indicado que es mayor de edad, pero apenas acaba de cumplir los 18 años y está aparentemente siendo explotada en el negocio de la tortillería. Son parte de los detalles que tenemos a esta hora, este inmueble está siendo allanado aún y pues recordarles también que las diligencias no solo se desarrollan acá en la zona 12 de Villanueva, sino también en zona 1 de la ciudad de Guatemala y en zona 19, que son pues allanamientos, diligencias que van en búsqueda de las personas que se dedican a la trata y explotación de personas. Este es parte del reporte, del acontecimiento que se está dando a esta hora de la tarde, vamos a seguir muy al pendiente también de cómo se desarrollan estos allanamientos para que usted tenga todos los detalles. De momento les he de decir que son dos inmuebles acá en Ciudad Real 1, zona 12 de Villanueva, que están siendo pues trabajados aún por las autoridades competentes, ya llevan varias horas de estar en este lugar, sin embargo quieren determinar a ciencia cierta si pues esta persona está siendo explotada laboralmente o pues se encuentra bajo las condiciones pertinentes para poder trabajar. La información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, regreso con ustedes al set principal. Gracias Alfredo por trasladarnos esta información de última hora, estaremos al pendiente de todos los detalles acerca de estos operativos en contra de la trata de personas.